¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomar las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me haciera tu diestra. Si digiere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siente ese mal, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! Acomode así un momento, mientras está la comida material. Quiero saludar a mi hermano Moisés, un joven que empezó a estudiar con nosotros el domingo y que ha decidido congregarse también en este lugar. ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! Bienvenido, hermano Moisés. Él es un joven que yo lo conocí cuando yo todavía andaba en las calles dedicando a las camionetas y él era cobrador de las camionetas. Entonces, ahí lo conocí al hermano. Y pues, no era hermano, era un patojo bien pícaro, pero ahora decido ese amigo Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muy bien, mis hermanos, hoy quiero compartir este tema y vamos a tratar este tema que se titula ¿Quién puede esconderse de Dios? ¡Aleluya! ¿Quién? ¡Aleluya, Dios! Y el encabezado dice la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa omnipresente? Omnipresencia. Significa que Dios está presente en todos lados. ¡Aleluya! Es decir que aunque usted se vaya lejos, Dios está presente. Es decir que aunque usted se suba, como dice el versículo, aunque se vaya a las estrellas, también Dios está presente. Es decir que Dios está presente en todas partes. Dios está aquí, Dios está allá. ¡Mire, mire hermano, qué tremendo poder! Que mientras nosotros estamos en el culto, por ejemplo, en España la gente está durmiendo, en otros países apenas se está aclarando, en otros países se está enocheciendo. Es un tremendo poder de Dios. Pero, ¿qué con eso? Que Dios está en todas partes. Dios está aquí ahorita, Dios está en Estados Unidos. Hermano, Dios es omnipresente. Pero, no solamente es omnipresente. Dios es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Significa que Dios lo conoce. Todo. ¿Qué conoce Dios, hermanos? Todo. Ni aún está la palabra en mi lengua, dijo David. Y lo va. Tú ya sabes lo que está en mi boca. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! A veces nosotros, hermanos, hacemos tantas cosas por la ignorancia, porque no entendemos que Dios está presente en todas partes. Si la gente, por un momento, lograra a entender esto, hermanos, dejaría de estar cometiendo pecados a escondidas. Dejaría de estar haciendo cosas a escondidas del hombre, de la mujer, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente no ha logrado entender, hermanos, que Dios está en todas partes, y que no solamente está en todas partes, Dios ya sabe lo que usted hizo ayer, Dios sabe lo que usted va a hacer hoy, y sabe lo que usted va a hacer mañana. Dios tiene un conocimiento anticipado. A eso se le llama omnisciencia, conocimiento anticipado. Es decir, que aunque usted no sabe lo que va a hacer mañana, Dios sabe lo que usted va a hacer mañana. Que nosotros no sabemos nada del futuro, Dios conoce nuestro futuro. A eso se le llama conocimiento anticipado. Por ejemplo, en una ocasión Jesús se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, tú me vas a negar tres veces antes que el gallo cante. A eso se le llama omnisciencia. Es decir, que Dios ya sabía lo que iba a pasar en el futuro. Y aunque Pedro dijo, no, Señor, eso jamás, si es posible doy por ti la vida, y aunque me maten, pero Jesús se le estaba anticipando lo que Pedro iba a hacer. Dios ya sabe qué va a hacer usted mañana. Por eso, mi hermano, mire, a veces hay gente que dice, Señor, yo te voy a hacer fiel hasta la muerte. Yo le daría un consejo. Mejor guardes esas palabras y demuéstraselo a Dios con sus hechos. Porque cuánta gente ha dicho, Señor, yo quiero ser fiel hasta la muerte, pero a los tres, cuatro, cinco meses, al año, ha tropezado y ha fracasado. Si usted considera ser fiel hasta la muerte, no lo grite a los cuatro vientos, mejor demuéstraselo a Dios con hechos y no con sus palabras. Entonces aquí David está hablando de la omnisciencia de Dios y de la omnipresencia de Dios y dice, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. ¿Qué significa examinar? Examinar significa revisar algo detenidamente, como cuando el doctor le hace un examen a la persona, le hace un examen para examinarla paso a paso, paso a paso, hasta encontrar dónde está la falta, dónde está el error, dónde está la enfermedad. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos examina paso a paso. Aún dice la Biblia que alumbra nuestros corazones con una linterna para ver si no hay vuelco escondidito dentro del corazón. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Has conocido desde lejos, perdón, has conocido mi sentarme. ¿Dónde se sentó en la mañana? Tal vez ya se le olvidó, pero Dios sí se acuerda. ¿Dónde usted se sentó? Dios sabe a qué hora se sentó y Dios sabe a qué hora se levantó. Porque hay gente, hermanos, que se sienta, ojalá así para hacer cosas buenas. Hay gente que cuando llega, el viejo chismoso, endemoniado, le saca una silla, lo sienta, hasta le manda a tener un litro de Coca-Cola para que se ponga más emocionante el chisme, lo sienta, no se da cuenta que tardó una hora, que tardó dos horas, sin embargo Dios se dio cuenta a qué hora se levantó y supo a qué hora se levantó de esas sillas. ¡Aquí hora! ¡Aquí hora! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! Pero mire qué me dice, ¡has entendido desde lejos, mis! ¡Aleluya! ¡Venga, aleluya! ¿Quién puede ser, hermanos? O sea, ¿quién más podría ser aquel que puede conocer nuestros pensamientos? Solo Dios. Y hacé lo que estás pensando, dice el Señor, reprenda el diablo, hermano. Solo Dios conoce mis pensamientos. Y hacé lo que estás pensando, el Señor reprenda ese espíritu de adivinación, hermano. Dios es el único que conoce nuestros pensamientos, Él sabe con qué manera usted está pensando, Él sabe que cuando usted mira a aquella gente que le cae mal, Él sabe con qué pensamiento usted se le queda viendo, Él sabe si sus pensamientos son positivos a negativos, Él conoce ese pensamiento, Él sabe con qué pensamiento usted se le queda viendo a aquella mujer, Él conoce su pensamiento, porque Él dice en su palabra que no hay necesidad que el hombre se acueste con la mujer, con sencillamente que el hombre la piense y la desee en su corazón, ya cometió adulterio, y el único que conoce en la mente es Dios, hermanos. Porque Dios sabe que hay gente que se le queda viendo a una persona, pero su pensamiento inmediatamente empieza a maquinar malas cosas y por eso dice la Biblia en Miqueas capítulo 2.1 en adelante que aún hay gente que cuando se acuesta se acuesta pensando cosas malas y cuando se levanta ejecuta lo que la noche estaba pensando. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Gloria a Dios! ¡Mire! Hay gente que tiene unos pensamientos sucios, hermanos. Tiene una mente igual que ese basurero que está allá por Guatepec. Pura basura, pestilencia y corrompedera Y aunque usted lo mira Que anda bien vestido el ingrato Mire, la hermanita bien elegante Bien vestida, bien cristiana Hermano, pero usted no le conoce la mente Que hay gente que está dentro de la iglesia Pero su mente la tiene más corrompida Que cualquier basurero que existe en esta tierra Aleluya Hay hombres hermanos que cuando miran a una mujer Solo le pone un mojazo Y no está viendo lo que está viendo sus ojos Sino mira más allá de sus ojos Aleluya Como quien dice, la deshoja con la vista La deshoja con los ojos Porque su mente, su vista Está corrompida delante de Dios Aleluya, gloria a Dios ¿Quién conoce nuestros pensamientos? Dios Hermana Dios ha conocido sus pensamientos Cuando usted ha dicho Malaya el hermano fue a mi esposo Malaya Si hubiera sido mi marido Malaya Usted ya lo dijo Malaya ¿Cómo no se muere la esposa? Yo me quedo con él Lo dice en la mente Lo dice en la mente No le estoy diciendo que aquí está presente Tal vez en el teléfono nos está viendo Pero alguien lo pensó Porque Dios no pone palabras simplemente Para que el viento se la lleve Dice el hermano Si esa fuera mi esposa ¿Qué ministerio tendrían a los dos? Pero no es su esposa Pero no es su esposa Sí, pero no es su esposa ¿Quién conoce los pensamientos? Dios Has entendido desde lejos mis pensamientos Hermano Es que usted me puede ver a mí con una mirada Pero Dios no conoce solo su mirada Dios conoce con qué pensamiento usted me está mirando Yo no puedo ver a usted con ojos bonitos Pero Dios sabe con qué pensamiento lo estoy viendo Porque los ojos son una cosa Pero el pensamiento es otra cosa Usted con los ojos puede mostrar una cosa Pero su pensamiento es otra cosa Él es la amiga hermana con los ojos Y hasta estira los ojitos Y estira la boca Y enseña los dientes podridos igual que los míos Él es la amiga hermana Sí, pero su pensamiento cómo está Su pensamiento cómo está Porque hay gente que sonríe Y eso es lo que dice el proverbio 26, 26, 26 Y hay gente que odia Odia con disimulo Y su maldad hundilla Dios lo va a sacar a luz en la congregación ¿Qué significa odiar con disimulo? Significa que yo le espero los dientes Y sonrío Pero mi corazón y mi mente Está maquinando ojole y se muera Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Aunque usted parezca cusupo armadillo Que solo usted conoce su caminito También Dios lo conoce También Dios lo conoce Aquí nadie conoce esta verera Dios la conoce Dios y el diablo que a veces va con usted también Conoce esa verera Hay gente que agarra estradillos Agarra caminitos Que supuestamente solo él los conoce Y no, no, no Hermano y hermana Nadie puede esconderse de Dios Si usted se va para México Allá está Dios Se va para la capital Allá está Dios Se va para otro país Allá está Dios Se mete en la oscuridad Allá está Dios presente Porque los ojos de Dios Están en todo lugar Mirando a los buenos Y mirando a los malos Gloria a Dios Pero dice el siguiente La pregunta ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? La pregunta es ¿a dónde? Gloria a Dios La mayoría de personas Comete su error o pecado A escondidas ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? Amén, aleluya Por eso antes de cantar Yo me imagino que esta persona Fue inteligente hermanos Que sacó ese coro Cada paso que das Con la senda en que vas Hay un Dios Que te ve Si vas en la ulera Dios te ve Dios te ve Si te vas al cafetal Dios te ve Si sales en la noche Dios te ve Dios te ve Te metes bajo la chamarra Con tu teléfono Dios te ve Mira bien el camino ¿Dónde vas? Dios te ve Luz Se mete a quemado Hay hombres que se van al baño Y no tienen diarrea Con el teléfono se van al baño Y a la mujer ya lo controló Que cada rato se va al baño Y no porque tiene diarrea Algo está haciendo Con el teléfono en el baño Algo está haciendo Algunos están pensativos Y ya dejaron de decir amén Porque la palabra Llega cuando tiene que llegar Y es mejor que la palabra Le llegue Antes de que Dios Desenmascare Sus cochinadas Que se escondían Porque antes de que Dios Desenmascare Primero advierte Primero advierte La Biblia dice Que Dios nunca Ejecutará juicio Sin que Dios advierta A través de sus siervos Amos capítulo 3 Versículo 3 Entonces Dios No lo va a desenmascarar A usted Sin que antes le advierta Para que usted se arrepienta Deje de hacer lo malo O siga adelante Pero entonces Dios va a tener que actuar Como tiene que actuar ¿A dónde me iré De tu espíritu? Mire hermanos Que Dios no solamente Yo me imagino Que Dios tiene Un tremendo GPS GPS Esa aquella maquinita Que donde quiera Que usted va Ahí va Fíjese que ahorita Ya salió eso Usted Le voy a dar Este consejo A las hermanas Hay una aplicación Hermanas mujeres Que ahorita Usted la descarga En el teléfono Y tiene bien monitorear Pero eso sí es celosa Si no es celosa No lo va a tener monitorear Y donde quiera Que el marido Va a ir La mujer Va a deseguir El marido Con el teléfono Que tremenda aplicación Pero eso no es nada Comparación de Dios Porque el hombre Puede dejar allá Su teléfono escondido Y se puede ir A dar la gran vuelta Con la casera Y según la mujer Allá está él Allá va Aleluya ¿A dónde me iré De tu espíritu? No, no podemos Hermano Cuando a veces Me han preguntado Y me han dicho Hermano pastor Y si Dios lo ve todo ¿Por qué estaba preguntando Dónde estaba Eva Cuando Adán y Eva Pecaron ¿Se acuerda? Y Dios dijo Adán ¿Dónde estás tú? Y no estaba preguntando Porque Dios no sabía Dónde estaba Dios estaba Haciéndole la pregunta Con la intención De que Adán y Eva Salieran y le pidieran Perdón a Dios Porque al final El pecado ya lo habían hecho No porque Dios No se diera cuenta Dónde estaba Adán y Eva Lo que él estaba haciendo Era poniéndolos a prueba A fin de que ellos salieran Y le pidieran perdón a Dios Por el pecado Que ellos habían cometido Pero nadie puede esconderse De Dios Amén Miren hermanos Métale Contraseña Pin patrón No sé qué tanto Le mete a su teléfono Esconda sus cochinadas En su teléfono Métale Pin patrón Contraseña Y no sé qué tanto Escóndalo Pero Dios lo ve todo Dios lo ve todo Cargue su teléfono Solo en vibrador Y rumba Cada rato Le ronroné la voz Dios ya sabe Quien le está llamando Aunque usted le ponga Contraseña a la casera Dios ya sabe Quien le está llamando Porque eso es lo que pasa Hoy en día Cargan el número de la ex Pero con contraseña J1, J2, J3 y J4 Ya sabe quien es la J1 Sabe quien es la J2 Le ha puesto María Hermanos La hermana le ha puesto La hermana María Ha puesto en su teléfono Y cuando llama Dice hermana María Pero no es la hermana María Mario le está llamando Solo que le ha puesto Para el hospital María Hermano Juan Ha puesto ahí El hermano en su teléfono Pero no es Juan La Juana le está llamando Es que Dios lo conoce Todos La gente por ignorancia Comete cualquier locura Brutece en esta tierra Pensándose esconder del hombre Y le tengo una buena noticia Hasta el día de hoy Hay gente que lo ha logrado Esconderse del hombre Esconderse de la mujer Esconderse del esposo Viceversa Del pastor De quien quiera que sea Hasta el día de hoy Excelente Lo ha logrado Pero le tengo una mala noticia Del que está sentado ahí arriba No ha podido esconderse Aunque lo haga de noche Aunque lo haga de día Aunque lo haga como lo haga Aunque se ponga máscara Que Dios lo puede esconderse Gloria a Dios Aleluya No nos queda más que decir Señor me rindo Me rindo Señor no puedo esconder Me rindo Señor aquí estoy ¿A dónde me iré de tu espíritu? Yo quisiera que busquemos Un versículo hermano Si alguien lo encuentra Ese versículo de Abdias Capítulo 1 Versículo 4 Son versículos que casi No los leemos en la iglesia Porque son libros Casi no muy leídos Pero allá hay un versículo precioso Abdias Capítulo 1 Versículo 4 Permita Yo lo voy a buscar también aquí Miren Abdias está No es el hijo de la hermana Cristo Es otro Abdias está Atrásito de Conás Adelante de Amos Es un libro bien chiquitito Que solo tiene un capítulo Abdias ¿Qué le dije? Ah Uno 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 Cuatro Excelente Lo tiene Ok Dice su Biblia Si te remontar Es como el águila Y aunque entre las estrellas Pusiere tu nido ¿Qué dice Dios? De ahí te derribaré Dice Jehová Aleluya Tremendo Este profeta Aleluya Pero Le voy a contar algo Mis hermanos Esto es una profecía Escatológica Que Dios le dio a Abdias Es decir Acontecimientos Que van a pasar En el futuro Ahorita exactamente En Estados Unidos La gente Supuestamente inteligente Ya hermanos Están haciendo Preparativos Para irse a vivir A la luna Aunque la luna Es algo Inósbito Es decir No hay vida Si no solamente Con oxígeno La gente puede vivir Pero la gente Ya se está preparando Para irse a vivir A la luna Porque como han escuchado Que la tierra Va a ser destruida Entonces muy inteligente Están yendo a hacer Sus casitas Allá a la luna Y mire que bonito La gente inteligente Pero que dice la Biblia Aunque te subas A la Mira hermano Esta gente bruta No sabe que más cerca Se está yendo a poner de Dios Más cerca Mira así le vas a hacer Con el dedo Va para abajo Aleluya Aleluya Es que hay cristianos Que se les mete El espíritu de gato Hermano El gato vaya A buscarle la casa En la noche No lo encuentre En el día Ahí está durmiendo Así hay hermanitos Que en el día Santos y medio Y otro Otra mitad de santo Pero en la noche Aleluya 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 El hombre en el día Es una cosa Pero en la noche Es otra Por eso es que Dios Se está anticipando ¿Por qué cree que Dios Está diciendo? Lo mismo es para mí La luz que lastigía ¿Por qué cree usted? Porque Dios ya sabía Que iba a haber gente Que en la noche Iba a aprovechar Para hacer sus cositas Aleluya 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 Mamá ya vengo Voy al baño Hay que tener cuidado Hermanas Cuando la patoja va al baño En la noche Porque dos minutos Se le va a regresar Con la panza hinchada Peor si el baño Está atrás de la casa Mucho cuidado Peor si es de noche Aleluya 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 Es que nadie Hermano Este es un versículo Hablando de la omnisciencia De Dios No se puede esconder a nadie Nadie se puede esconder Hermano La gente cree Y hermanos Fíjese que aunque el hombre Hermano Se vaya para otro país No se puede esconder de Dios Hermano Ahora le traigo una noticia Le traigo una noticia Tarde o temprano Lo que se hace a escondidas Dios lo saca Aleluya Aleluya Tarde o temprano Lo que se hace a escondidas Aleluya Algunos le van a sudar las manos Saben lo que están haciendo a escondidas Vaya conmigo a la Biblia rápido Vaya conmigo a la Biblia Marcos capítulo 4 Versículo 22 Aleluya Estamos Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 22 Marcos capítulo 5 Dice su Biblia Porque no hay nada oculto Que no haya de ser Manifestado Ni escondido Que no haya de salir le decía que por más que nos escondamos y por más que las cositas se hagan escondidas tarde o temprano Dios va a sacar a luz lo que si hacía escondidas será que es cierto eso o no es cierto ay tan chismosa tengo todo lo cuenta no es que Dios tenía que sacarlo a luz y usó una chismosa si usó una burra para que le abraba a Adán no puede ser una chismosa para que le saque a luz su pecado está oyendo ay tan mentiche la gente todo lo cuenta es que Dios tenía que sacar a luz lo que usted estaba haciendo a escondidas ay esa vieja mentiche se lo contó a mi mamá si mentiche pero Dios la usó porque como van a salir las cosas a luz es obvio que Dios tiene que usar a alguien es obvio que alguien tiene que ser usado por Dios o por el diablo o quien quiera que sea pero eso Dios lo tiene que sacar a luz como no se como Dios lo va a hacer pero a quien me esta diciendo el texto porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no salga a la luz esto esta bueno hermano antes de mirar para allá para allá para allá para allá mejor mire para allá arriba antes de comprar bocates robados no mire que el vecino no lo este viendo de ese cuenta que Dios si lo esta mirando antes de que le compre de gallina robar aquel patojo no mire para los lados mire para arriba Dios lo esta mirando mira vos traeme una gallina pero en la noche traeme la dice se les mete el espíritu de Tacuacín viejo esta gente nunca va a encontrar usted en Tacuacín en el día solo en la noche gloria a Dios gloria a Dios aleluya en la noche cuando ya este durmiendo la vieja son ceroce en la noche ahí nos vemos aleluya es que esto mire vayan conmigo hay un versículo a ver si lo encontramos aquí de mi chance vamos a ver donde esta aquí esta vamos a Exo se me perdió un papel que traí pensé que no iba a predicar porque se me perdió un papel que traí pero aquí lo traemos aquí esta Exo capítulo 2 versículo 11 le dije mano Manuel ya no voy a predicar se me perdió el tema no lo encontré Exo capítulo 2 versículo 11 mire como Dios saca a luz el pecado aunque la gente se esconda Dios lo saca a la luz lo tiene Exo 2 11 dice su Biblia en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras y observó a uno de egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos entonces que dice su Biblia miró a donde a todas partes y viendo que no parecía nadie que pasó mató al egipcio y que más y lo escondió mire quien inteligente y lo escondió en arena al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían entonces dijo el que maltrataba al otro ¿por qué golpeas a tu prójimo? él respondió ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿piensas matarme? ¿cómo mataste al egipcio? entonces Moisés tuvo miedo y dijo ¿qué dijo? ciertamente esto ah pero cuando antes de matar ¿qué dice? miró para todas partes y según él nadie murió la ignorancia del hombre mirar a todas partes como nadie lo está viendo hacer aquí porque Moisés dice que miró a todas partes y como vio que nadie lo estaba viendo ¡pum! lo maté y lo enviaron ahí andaba el hombre es que eso es lo que pasa hoy en día el hermanito comete su pecado y no solamente lo comete lo esconde ¿por qué creen que dice el proverbio 28.13 que el que esconde sus pecados nunca prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia ¿por qué Salomón dijo esto? porque sabía que mucha gente y muerte iba a cometer su pecado y lo iba a esconder gloria a dios oye hermano comete su pecado y lo esconde gloria a dios como tiene que tiene dos teléfonos y la esposa solo sabe que tiene uno el hombre ya lo tiene escondido gloria a dios ya lo tiene escondido el teléfono gloria a dios esta maquinita usted ya lo sabe perfectamente ¿cómo se llama? celular ¿ya sabe cómo se llama? celular ¿dónde esconde la mayoría de gente su pecado? en el celular aleluya en el celular ¿dónde esconde usted en el celular? gloria a dios si yo le digo denme su teléfono ¿quién está en el pin patrón? ¿se atrevería a darme su teléfono? y trae el pin patrón y a ver qué dios gloria a dios y trae el pin patrón a todos los teléfonos y utilizarlos paso a paso paso a paso gloria a dios venga aleluya tanto si se atrevería usted soltó su teléfono gloria a dios gloria a dios ¿por qué cree que hay sinvergüenzas hermano que prefieren dejar abandonada su biblia y no su teléfono a la casa? ¿por qué cree que? es que saben saben los pin patrón que es lo que están escondiendo en su teléfono aleluya gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya Cristo vive aleluya si hay marido que a su mujer le prestan el teléfono santo teniquimos metis dice la mujer porque no quiere ni que el marido le dice su teléfono es que ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? gloria a dios alabado dios Moisés supuestamente comenta el pecado y lo esconde y eso es lo que pasa hoy en día hay mucho pecado escondido dentro de la iglesia aleluya hay mucho pecado escondido en la iglesia y ese es uno de los motivos porque muchas veces la presencia no se siente en la iglesia porque cuando hay pecado escondido no hay libertad al Espíritu Santo y cuando no hay libertad al Espíritu Santo no pasa ni chicha ni eno nada aleluya gloria a dios miren que hay hermanos que hasta con homosexuales tienen chat en su teléfono va a de chatear con homosexuales pastores que están van a de chatear con homosexuales y no crean que para darle la palabra saber que platicarán con esos infelices en el teléfono tengo mi amiga mi cuata y quien es su cuata una marimacha que chula su cuata hermana que chula su amiga muchos tienen su pecadito en el teléfono y ese fue el mayor error de Eva platicar con alguien que ella no conocía cierto si usted tiene su marido hermana porque tiene que estarle pidiendo consejos al hermano nori no le estoy diciendo que yo nada más lo puse porque él es mi cuata hay confianza con él no va a ser mi hermano yo porque se lo contó el pastor no me dio nada más gloria gloria a Dios gloria a Dios que tiene usted que está platicando cosas especialmente si son cosas de intimidad con alguien que usted no conoce fíjese hermana es al revés la cosa la hermana va con el hermano fíjese hermano Manuel que mi esposa ya no me atiende en la noche y para qué le está contando a él y para qué le está contando a él que tal vez yo me imagino que tal vez quedará que le diga no se preocupe mi amor yo la voy a con su ¿qué tiene usted que está le contando a un hombre sus problemas íntimos con su pareja no tiene nada que está al menos que sea una una persona seria que usted sabe que tiene llenura del Espíritu Santo y que le puede dar un buen consejo de parte de Dios entonces puede pedirle un consejo orientación pero sabe cuál fue el problema de Eva platicar con alguien que ella no conocía porque Eva no conocía el diablo hermano va que no lo conocía ojo con esto mire para acá mire para acá y usted cree que ¿cómo le explico esto? vamos a ver la Biblia la Biblia describe al diablo como la antigua serpiente ¿cierto? pero usted cree que a Eva se le apareció como una gran culebra mazacuata víbora como usted le quiera llamar miremos cómo se le apareció se le apareció a Eva vaya conmigo la víbora así se le va a aparecer a usted segunda de Corintios capítulo 11 vamos a ver aquí está capítulo 11 versículo 13 así se le va a aparecer el diablo a usted hermana mire va a ver si no es con razón el de la tienda me anda chuleando con razón por eso no cambia de tutuquero ¿verdad? porque él hasta la mano le da para bajarla de tutu aleluya santos aleluya segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 ¿lo tiene? sí porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos ¿qué dice? que se disfrazan como apóstoles de Cristo 14 y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel entonces ¿cómo se le apareció a Eva? ¿cree usted que el diablo se le va a aparecer a mamá no lo hizo la viejita toda chingada gloria 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 que quiere mi linda, preciosa muñeca, linda, hermosa pase adelante mamita, si no tiene se lo busco porque así trabaja el diablo hermanos si usted se le cuenta en la Biblia hermanos, en la Biblia encontramos ejemplos grandes como por ejemplo Sansón, David fueron atraídos por mujeres pero el diablo le puso lo más lindo que existía en la tierra gloria a Dios ay, dicen las patrónicas como me gusta el hermano que toque el saxo si, tiene mujer tan bueno creo que ella pon sus ojos en otro lado estire su pescuezo por otro lado y aquí ya no, estos dos aquí ya tienen dueño aleluya aleluya exacto gloria a Dios, aleluya 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 miremos este ejemplo que está aquí en la Biblia vaya conmigo al primer libro de Samuel perdón es el segundo libro de Samuel capítulo 12 a ver acompaña a ver si es ese ¿ves? aleluya aleluya es que dejé mi papelito hermano es que dejé mi papelito hermano es que dejé mi papelito hermano en el 11.2 en el 11.2 segundo libro de Samuel 11.2 ¿lo tiene? pero leamos el 11.1 para que entendamos bien la historia y ahí lo vamos terminando ¿ya está la comida hermano? ya está dice en el 11.1 aconteció que al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra David y Joao y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sintieron a Raba pero David ¿qué dice? se quedó hágame un gran favor toque al que está a su lado y dígale cuidado con la soledad dígale cuidado con la soledad dígale cuidado con la soledad dos ejemplos Eva estaba solita y Satanás ganó ventaja en la soledad ahora aquí me dice que David no quiso ir a la guerra si no se quedó en casa también ganó ventaja en la soledad entonces cuidado con la soledad ¿qué hace usted con su telefonito cuando nadie la está viendo? ¿qué hace cuando está ya solita en la cama cuando nadie la está viendo? dos y sucedió un día al caer la tarde que se levantó la vida de su lecho o sea de su cama y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba dígale a su hermana no sea chuca cúbrese cuando se va que se estaba bañando la cual era muy si hermana mire pues si no tiene baños ponga un ailo viejo ahí así alrededor y cubra su cuerpo cuando se esté bañando ya Dios le va a regalar para que hagan su bañito de ladrillo y ya y se meta se desnuda si quiere pero ahorita no porque la pueden ver pero me llama la atención donde dice que estaba una mujer bañándose la cual era muy hermosa se da cuenta no le va a mandar a un viejo pan son que no es que mire la gente hermano fíjese que yo la vez pasada prediqué un tema que se titulaba conociendo a nuestro enemigo es que necesitamos conocerlo hermano y usted diría para que quiero fregar no quiero conocer al diablo yo si hermano para ver como trabaja como actúa a quien usa como cuáles son sus máquinas sus maquinaciones sus trabajos sus armas yo necesito saber todo esto porque aquí tenemos un ejemplo de que a David le puso una muchacha hermosa así tenga cuidado hermana es que el diablo no le va a mandar cualquier cosa le va a mandar un hombre hermoso si es posible más elegante que su esposo porque aquí en esta tierra habemos hermosos pero hay otro más hermoso porque todos somos hermosos no va a decir usted que es fea pero el diablo nosotros somos hermosos pero hay otros que sobrepasan dice la biblia quiero compartirles un versículo más ya vamos terminando un versículo más y nos vamos a la comida a mí me dice hermano Orlando con esta la comida proverbios capítulo 31 versículo 30 si es 31 30 lo tiene tal vez ustedes ya no tienen nada que ver con lo que estamos predicando bien tiene mucho que ver engañosa es la gracia y que más y van a la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será que es lo que me interesa a mí de todo esto como era Bezabel hermosa y que dice la biblia engañosa es la gracia y van a la hermosura que significa esta iglesia hermano hermana no vea la hermosura de ahorita de la persona vea más allá de la hermosura porque ese hombre que usted mira ahorita musculoso y bonito precioso mañana va a estar todo chimuelo sin dientes arrugados pelomos y hasta se borren eso mire porque eso es vano eso es vano la muchacha que ahorita usted mira con cuerpo de muñeca mañana está bien gordita se terminó el cuerpo de muñeca la carita que usted mira bien chula sin barro sin espinilla mañana le van a colgar los pellejos porque así somos los viejos cuelgan los pellejos porque van a la hermosura que está diciendo esto la biblia no se fiquen la hermosura de la gente porque la hermosura es decir esto un día pasa pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre no vea lo físico vea más allá que todo esto se termina todo esto pasa de que sirve que usted busque al hombre más hermoso más elegante si le van a poner los cuernos a cada rato mejor hermana un hombre aunque sea pobre pero trabajador que le sirva a cristo que tenga principios cristianos aleluya tarde o temprano lo que se hace escondido a dios lo saca a la voz yo le daría un consejo hermano si usted ha hecho cosas a escondidas pídale perdón a dios y no lo vuelva a hacer pídale perdón a dios y no lo vuelva a hacer dios le calificará si usted lo hizo por ignorancia por poco conocimiento de la palabra de la uniciencia de dios 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 lo juzga a profundidad y digale señor cierto hice cosas a escondidas pensé que nadie me había visto y si nadie lo vio pero dios si lo vio dios si lo vio vamos a darle gracias a dios cuando se sienta solo en su casa y el diablo quiera aprovechar en usted mejor cante alabanzas mejor salga se va a ir con su mamá su papá platique con alguien pero la soledad es peligrosa es ahí donde satanás gana ventaja en nuestra mente nuestro pensamiento nuestro corazón y a veces cuando nos damos cuenta estamos haciendo cosas que ni nosotros las creemos y de repente la gente dice que hice que me pasó porque lo hice porque será vamos a darle gracias a dios padre muchas gracias gracias a dios ¡Gracias!